Vale, ha sido un poco fail eso, lo sé. Tenía que hacerlo, lo siento. ¿Aún soy nivel 4? Creo que soy nivel 4 como ya... como ya... Que yo solo sea una sirvienta entre señores, pero que nadie piense que yo no me tomo tan en serio mi trabajo, como el Jarl se toma el suyo. ¿Quieres callarte, por favor? Eres una limpiadora. Nadie te ha preguntado tu opinión. Cállate. Digo que ya estoy varios nive... varios capítulos con el mismo nivel. Bien, por fin has llegado. El Jarl te espera. ¿Ha suído la simbólica? Me sirvo al Jarl Valgruf como administrador. El Jarl ofrece una recompensa por unos bandidos. Toma, echa un vistazo a este decreto para informarte. Parece bien. Es por una historia muy antigua, pero bien conocida por los que servimos en el bastión. Hace mucho tiempo, allí vivía un poderoso héroe de los nórdicos, Olaf Ojo Único. Olaf se infectó a un temible dragón llamado Núminex. La lucha entre Olaf y el dragón culminó con un impresionante duelo en la cumbre del monte Antor. Y Olaf se proclamó vencedor. Olaf volvió triunfalmente a Carrera Blanca y ordenó que el Alcázar de la ciudad fuera reconstruido como prisión para Núminex. Y así desde entonces hasta nuestros días, nuestro gran Alcázar se conoce como Cuenca del Dragón. No me interesa mucho la historia de la ciudad. No sé cuánto oro tengo. 5.000 oros cuesta... Yo tengo 1.400. Vale, creo que me falta un poco. Estábamos hablando de ti. Mi hermano tiene que decirte algo. ¿Y quién eres tú? ¿Así que qué sucedió en la atalaña? ¿Estaba allí el dragón? Espera, déjame acercarme. Ahora, si no te importa, tengo una ciudad que proteger. Espera, tengo que hablar contigo. ¿Así que qué sucedió en la atalaña? Que sí. ¿Estaba allí el dragón? Sabía que podía contar con Irinex. Pero tiene que haber algo más. Así que es verdad. Los barbas grises te estaban invocando de verdad. Los maestros del camino del amor. Viven recluidos en lo alto de las pendientes de la garganta. Ahí quería ir yo. Se dice que los sangre de dragón tienen un talento especial para el amor. La habilidad de concentrar la esencia vital en un zuum o grito. Si de verdad eres un sangre de dragón, ellos te pueden enseñar a usar tu voz. ¿No has oído ese sonido de truenos cuando volvías a Carrera Blanca? Sí. Era la voz de los barbas grises que te invocaban a alto Rodgar. Es algo que no ha sucedido en siglos. Desde que el mismísimo Tiber Septim fue invocado, cuando aún era Talos de Atmora. ¡Hrongar, cálmate! ¿Qué tiene que ver toda esta majadería nórdica con nuestro camarada? Por muy apto que parezca, no veo en él ningún signo de ser ese, como era, sangre de dragón. ¿Majadería nórdica? ¿Cómo te atreves, idiota engreído? No, son nuestras tradiciones sagradas que se remontan a la fundación del primer imperio. Hrongar, no seas tan duro con Abenichi. No quería ofender, obviamente. Es solo que... ¿Qué tienen que ver los barbas grises con él? Esto es asunto de los barbas grises, no nuestro. Pero, ocurriera lo que ocurriera cuando mataste a ese dragón, algo salió a la luz en ti. Y los barbas grises lo oyeron. Si ellos creen que eres un sangre de dragón, ¿quiénes somos nosotros para discutirlo? Debería subir a alto Rodgar de inmediato. No se puede rechazar la invocación de los barbas grises. Es un gran honor. Te envidio, ¿sabes? Por volver a subir los 7000 escalones. 7000. Yo hice la peregrinación una vez. ¿Lo sabías? Alto Rodgar es un lugar muy pacífico. Muy... Desconectado de las tribulaciones del mundo. Me pregunto si los barbas grises son conscientes de lo que sucede aquí. Nunca ha parecido importarles. Da igual. Ve a Alto Rodgar. Aprende todo lo que los barbas grises puedan enseñarte. Nos has hecho un gran servicio a mí y a mi ciudad, sangre de dragón. Por mi derecho como Jarl, te nombro Zayn de Carrera Blanca. Es el mayor honor que puedo concederte. Te asigno a Lidia como tu edecán personal y esta arma de mi arsenal que te servirá de insignia. Asimismo, comunicaré a mis guardias tu nuevo título. No queremos que te traten como a la plebe, ¿verdad? Me honra tenerte como Zayn de nuestra ciudad, sangre de dragón. Vuelve al trabajo, Provencio. No sé lo que significa Zayn, pero suena bien. A ver, ¿qué me ha arreglado este tío? Un arma, creo. Hacha de Carrera Blanca. Es de dos manos, ¿verdad? No puedo ser de una mano. Claro, es de dos manos. No, pero es que a mí no me gustan las armas de dos manos. Lo siento, la voy a vender. Ah, espera, pero se lo tengo aquí. Vale, ¿y qué me dijo de Lidia como mi no sé qué personal? ¡Bollocks! ¡Qué rápido soy! Espero que este pueda comprarme cosas. ¡Hola! ¿Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros? No. Hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlos. ¿Dudas de mi capacidad? ¿Con quién crees que hablas? Riven, ¿qué puedo venderte? Ah, encima no me compra... ¿Ladrón? No me compra cosas... ...que no sean de mago. Cago en Buda. ¿Mil... ¿Mil seiscientos? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! No, paso. ¿Qué significa ser sangre de raro? Solo conozco los viejos relatos sobre antiguos héroes que usaron la voz para derrotar a los enemigos de Skyrim. Dicen que los emperadores solían tener sangre de dragón, pero todo aquello terminó tras la muerte de Martin durante la crisis de Oblivion. Los barbas grises pueden contarte mucho más que yo. Son los maestros del camino de la voz, y adiestraron al mismísimo Tiber Septim. Bueno, solo sé lo que he oído en los viejos relatos. Gritar es una antigua forma de magia que consiste en proyectar poder a través de la propia voz. Si sabes gritar con la voz, tienes que ver a los barbas grises. Ellos sabrán qué hacer. Aprendiendo el oficio, ¿eh? Para empezar tendrás que aprenderte un encantamiento. Coge un arma o armadura encantada y usa el encantador arcano para descubrir sus secretos. Ten en cuenta que el objeto queda destruido en el proceso, así que obra con cautela. Una vez que conozcas un encantamiento, necesitarás una gema de alma llena y un objeto que encantar. Para hacerlo, también deberás usar el encantador arcano. Por supuesto, tengo a la venta todo cuanto necesitas, si tienes el oro necesario. Así que puedo desencantar cosas. Pues sí, creo que sí. Técnicamente, claro. En la ciudad también hay un sacerdote, una sacerdotisa, un alquimista y seguro que otros practicantes de magia. Ah, ahora que caigo. Hablando de alquimistas, tengo sales de escarcha para Arcadia. Me pidió que se las consiga para una de sus pociones. ¿Serías tan amable de llevarle estas sales de escarcha por mí? Seguro que Arcadia te recompensará de algún modo. Arcadia. Bien. Está claro que eres más competente que yo para esta clase de tareas servidas. Ah, deseas aprender, ¿no es así? Me temo que no se me da bien enseñar. Deberías probar suerte en el colegio de Hibernalia. Hibernalia, me gusta. Si te dijera que esa pregunta me resulta tediosa, ¿entenderías lo que quiero decir? Probablemente no. Mientras me dejen llevar a cabo mi investigación en paz, no me importa quién dé las órdenes. Mira, soy un hombre ocupado y tus absurdas preguntas me aburren soberanamente. Buenos días. Capullo. Capullo. ¿Para encantar objeto debes conocer su enc... Actual como los demás grandes guerreros? Esta es la que llevo pues, de verdad. Puedes encantar el gran H esta. Bueno, he descubierto el encantamiento miedo. Hasta el nivel 10. Brutal. Bueno. No. Bueno, ya puedo correr al menos, no tuve que vender nada. Bien, me parece genial. Tengo que hablar con Arcadia, que es la alquimista, y las alquimistas me molan. O sea, los alquimistas. Perdón. ¿Quién es esta? El Jarl me ha designado para ser tu Edekan. Es un honor servirte. El Jarl te ha reconocido como una persona de gran importancia para la comarca. Una persona heroica. El título de Zane es un honor. Un regalo por tus servicios. Los guardias sabrán mirar hacia otro lado si les dices quién eres. Como mi Zane, he jurado servirte. Os protegeré a ti y a los tuyos con mi vida. Ah, eso está bien. Me ha jurado servirme sin conocerme ni nada, pero bueno. Buena suerte. No requiero tu ayuda, lo siento. Nadie sabe cómo se construyó la Forja del Cielo. En donde se fabrican las armas de los compañeros. Su descubrimiento llevó a la creación de Grrrr y a la de los compañeros tal y como los conocemos hoy. Grrrr es un nombre muy guapo, sí. ¡Ah! Skyrim. Oh dios, esta música. Es del cuarto juego, ¿verdad? Sí, es la música del cuarto juego, dios. Qué emoción. Porque el que se hace llamar emperador es un cobarde. ¿Has oído bien? He dicho cobarde. Ah, sí. Accedió a desterrar el culto a Talos bajo la amenaza de las espadas de los Almer. Lo llamaron el concordato blanco y grado. Pues yo lo llamo blasfemia. Un auténtico hijo del imperio nunca habría dado la espalda al mayor de nuestros héroes. Pasase lo que pasase. Permíteme que te diga algo. Tyrodin está muy lejos. Y en Skyrim nunca olvidaremos al poderoso Talos. Me parece bien. Me da igual. ¿Y dónde se supone que está la alquimista esa? Casa de Rims. Templo de un saque. Casa de melena gris. Templo de un. Van muertos. Clam batallador. Me suena algo. Casa de no sé qué. Nada. ¿Y dónde está la casa del alquimista? ¿Esta de quién es? El mercado. Isolda. La casa del alquimista. La casa del alquimista. La casa del alquimista. La casa del alquimista. La casa del alquimista.